Venimos, bailamos, un poquito de merengue señores Vamos chicos, arriba, 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 las palmas, las palmas, las palmas Vámonos, alegría y a lo que hemos venido a divertirnos de pasarla lindo ¡Vienen! Y ahora ya se te vas Y si te vas fuerte, no vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes, ahora ya se te vas Pero esta vez por siempre, ni nada extrañaré Mi amor fue muy pobre fue, lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca Y voy a conocer, otras caricias nuevas Porque tú, me dices puras penas Pues ya queremos ver, que no se va a poder Porque te son a que no Y ahora ya se te vas Pero esta vez por siempre, ni nada extrañaré Por tu equipo después, lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca Y voy a conocer, otras caricias nuevas Porque tú, me dices puras penas Y ahora ya queremos ver, que no se va a poder Porque te son a que no Júri, 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 júri A mover las caderas Oigan, así Bailamos ¿Cómo no bailamos? La vueltita, deja la vueltita, su parejita ahí Despacito Eso Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca Y voy a conocer, otras caricias nuevas Porque tú, me dices puras penas Vas a querer volver, que no se va a poder Porque te son a que no Uy 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 Otra vez Uy 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 Báilalo, báilalo Ok Casi Oigan, ese pasito se ensena en la chica Vamos, vamos, vamos Vamos Oigan, ese pasito se ensena en la chica Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gracias!